Venite porque estamos acá con Fabricio Rodríguez. Un fuerte aplauso nuevamente para recibirlo. Cordobés de Villa María, que hoy nos está visitando aquí con toda una bandaza. Una banda, sí. Lo que pasa es que ya estamos prácticamente en modo de gira. Sí. Así que hay una parte de la banda que está acá conmigo, Alexis, Franco y Pulu, Lorenzo. Y el resto está viajando hoy para Entre Ríos. Para ya presentarse. Mañana vamos a estar en el Festival del Taipero, en General Campos. Así que le mando un saludo a la gente de Entre Ríos, General Campos. Así que bueno. Están todos invitadísimos a ir a... Sí, por suerte empiezan las temporadas de festivales. La próxima semana vamos a estar en El Trapiche, en San Luis. Después vamos a estar en Embalse, en Cosquín, el 25. ¡Eh! Tenemos una gente, vamos a Puerto Santa Cruz. Vamos a andar girando. Y están grabando nuevo disco, ¿no? En realidad ya está terminado. Ya está terminadito. Ahora estamos presentando, bueno, estas imágenes que ven de fondo. Es de un video que va a salir ahora al mediodía. ¡Lluvia! ¡Lluvia! Sí, en realidad es una canción, es una plegaria. Una canción, una oración para pedirle la lluvia por buenos augurios, que traiga esperanza. Y vos sabés que esta canción, gente que trabaja conmigo, más precisamente Alejandra Fernández, envió la canción antes que salga al padre Diego Cano, que le quiero mandar un saludo muy grande, que está en Tanzania, está realizando una obra increíble y nos está viendo en este momento. Y compartió esta canción con estas niñas de un campamento, son diferentes aldeas, en Tanzania. Y increíblemente cuando recibieron la canción, hay un problema muy grande allá que llueve cada seis meses. Este, cuando recibieron la canción... ¡Ay, esto era como una plegaria! Claro, y recibieron la canción y empezaron a escuchar la canción y ese día que estaban bailando y cantando, llovió. Entonces para Diego, para el padre Diego, fue como una especie de bendición, una obra de Dios. Y decidimos hacer este video con estas niñas que están... Para mí fue muy emocionante cuando me mandaban los videos cantando el estribillo de la canción. El estribillo de lluvia. ¿Te parece que lo compartamos el video un poquitito y después tenemos mucho más para charlar y escucharte? Es más interesante eso que... Y a verme a mí. El lanzamiento de lluvia, Fabricio Rodríguez aquí en Festival País La Mañana. ¡Hola, Fabricio! Lluvia, que caes bajo un cielo gris. Dime fuerza que quiero seguir cantando, cantando. Lluvia, que traes otro amanecer. Dime un lugar que quiero crecer soñando, soñando. Moja la tierra que yo Hundiré mis manos en barro Lava mi alma y que mi voz Siga por siempre cantando 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 Fuerza pachita sagrada Niños que van creciendo a merced De quien trae hambre a sus pies Lluvia Adános algo Ven que crees Moja la tierra que yo Hundiré mis manos en barro Lava mi alma y que mi voz Siga por siempre cantando 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 Lluvia Que apagas el sol Lluvia Moja mi corazón Lluvia Mi alma está cantando Lluvia Lluvia Que no se apague mi voz Moja la tierra Que divino Que hermoso Nos dejamos de emocionarnos Es increíble Ahí justo venía la parte En que los chicos Cantan el estribillo Los chicos me mandaban videos Unos videos muy emocionantes Por eso están aprendiendo La canción En español Y cuando me mandan esos videos Decidimos dejar En uno de los estribillos Las voces de las niñas Cantando Porque es muy emocionante No es emocionante Verlos ahí cantando Y bailando Que una canción Trascienda tanto Incluso antes de salir Porque la canción salió Hace una semana Y bueno Que pasen estas cosas Ver a estas niñas Reírse Bailar Disfrutar con una Con una canción Es algo que no tiene precio Así que Para mi el objetivo Ya está cumplido Es una canción Que tiene muchísima alegría Si Y me conmueve realmente Lo que contaste Que el día Que ellos cantaron Esta canción Ese día Llegó el agua Del cielo Si Si hay mucha escasez de agua Las aldeas Siempre están luchando Por el agua Y bueno Esta canción Más allá de tener Un ritmo festivalero Y ser una canción alegre También tiene ese Ese mensaje Del valor Que tiene el agua Y que muchas veces Subestimamos Así que Que no es tan cuidada Exactamente En todo el planeta Tierra No hay todavía Una conciencia De lo valioso Que es tener agua potable Y hay que empezar Y hay que empezar a cuidarlo Un poquitito más Totalmente Porque es el oro Del mañana Me parece Totalmente ¿Cómo es esta mezcla De fusiones De distintos Pasás por lo latino Por el pop Hay un poco de rock Hay ¿No? Sí Pero quizás Tenga que ver Un poco también Siempre digo lo mismo ¿No? Cuando Escuchás la obra De León Gieco También Con quien has trabajado Y yo sí Yo crecí Escuchando a León Con mi guitarra Con mis armónicas Entonces quizás Hay mucha influencia De la música De él Él era muy fanático Es Muy fanático De la música celta Ha grabado Con cosas Con The Chiefstein Con Carlos Núñez A mí me encanta A él Le encanta el folclore Yo descubrí a Cita Rosa Escuchando a León Gieco Cantando zamba por voz Que lindo O escuché por primera vez Kilómetro 11 Quizás por León Y no por su autor Entonces creo que Toda esa mezcla De estilos de León A mí me fue Dando esa libertad De animarme A transitar Por diferentes géneros ¿No? Sí A jugar con esas fusiones Componer canciones Que a veces me llevan A ritmos folclóricos Como este Otras canciones Que no tienen Un ritmo tan folclórico Pero me parece Que lo divertido De la música Es permitirse Transitarla En sus diferentes Géneros Con todo respeto Y tratando de estudiar Cada género Para poder interpretarlo De la mejor manera ¿No? Corregime si me equivoco Sé que estuviste En los 50 años De Base Marambio Fuiste el único Músico invitado ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la convocatoria? Estuvimos con los chicos Fuimos a dar un concierto Ahí Bueno en realidad 50 años De la Base Marambio Y decidieron hacer Un evento Digamos Para la dotación Número 50 Nosotros ya veníamos En contacto con la base Porque siempre Para fechas patrias Ellos nos mandaban Algún video Bailando una chacarera Con música nuestra Mirá Y bueno cuando llegó El momento de celebrar Los 50 años Se acordaron de mí Y dijeron Hay que traerlo a Fabricio Recibí la invitación Era más que nada Ir a un concierto Creo que fue una aventura La que vivimos ¿No? Por eso quería preguntarte Porque no cualquiera Llega a Base Marambio Y encima vos con la dicha La bendición De llevar tu música ¿No? 4 o 5 días Ahí fue una travesía Llegar allá Y bueno Y compartir Los quehaceres diarios En la Base Porque no es que fuimos A tocar En un momento nos dijeron Bueno agarren la pala muchachos A laburar Y vengan a despejar Las pasarelas Que están llenas de nieve Terminaron de comer Bueno a lavar los platitos ¿Viste? Y a colaborar con todo Lo que voy a hacer Y también fue un aprendizaje ¿No? Porque pasan Tantas cosas Ahí hay tantas cosas Que suceden Que uno bueno Tomó conciencia Realmente De lo que pasa en la Base ¿No? Así que fue una Una de las experiencias Más lindas creo Que de nuestra carrera musical Porque es algo Que uno no se puede proyectar Ir a tocar A la Antártida Argentina Son cosas que se dan Son momentos únicos Creo Por eso quería hacer Referencia justamente A esta experiencia Hemos tenido la suerte De proyectar De decir bueno Los dos últimos años Antes de la pandemia Hicimos una gira Por Estados Unidos Con toda la banda Hemos estado tocando En Colombia En México ¿Hay proyectos Para este 2022 Salir a hacer alguna gira Más allá de todo El recorrido Que estábamos viendo Siempre ahí en pantalla Por Argentina Que si podemos volver De a poco A la normalidad Retomar una gira Que quedó postergada Por la pandemia Por Europa Mirá que lindo Pero ahora el proyecto Más próximo que tenemos Y un desafío Muy importante para mí Es que va a salir Un disco Y este disco Lo voy a presentar En el Teatro Ópera El 13 de mayo Así que es un Están todos invitados Es un desafío Muy lindo Que vamos a A encarar ahora Para el próximo 13 de mayo Y bueno Ahora tenemos puesta La vista En que tenemos Casi 20 festivales Este verano Como te dije Vamos a estar Por primera vez En la serenata De Cafayate en Salta Y volver a ese Reencuentro Con la gente Ese feedback La gloria Del aplauso El 2021 Lo terminamos Con un concierto En Río Gallegos Para el aniversario De Río Gallegos Y tocamos Ante 30 mil personas Y dijimos Bueno Se volvió De alguna manera Como fue antes De toda esta locura Y ya estamos Disfrutando Y después pasó En una semana Todo esto Y es como Que nos descoloca Un poco Pero tenemos La esperanza De que Vamos a saber Cuidarnos Y que de a poco Esto va a empezar A normalizarse Y nosotros depende Hacemos hincapié En esto Estamos en pleno verano Hay mucha necesidad De salir De celebrar De juntarse De pasarla bien Fueron momentos difíciles Muy difíciles Los de la cuarentena Pero hay que seguir cuidándose Hay que vacunarse Porque la verdad Es que la vacuna Posibilitó Todas estas aperturas Estoy totalmente convencido Entonces a quien no esté vacunado Que se vacune Y los cuidados ¿No? Alcohol en gel Distancia Sobre todo Y cuando hay multitud Usar igualmente El barbijo Para no perder esto Que ya recuperamos Claro Que bueno Que se extrañaba Todo esto también Viste De estar hablando De que vas a los festivales Que bueno Que poder venir a la tele Con los músicos Esto no pasaba El zoom Y los vivos Así A través de Yo estaba en Villa María Siempre me jugaron Una mala pasada Viste Que la señal de internet Yo ya estaba cansado De todo eso Entonces ¿Hicieron streaming Durante la pandemia O no se engancharon en esa? Porque dice que muchos Como que Hice uno solo Para el Día de la Madre Mirá En conjunto Con una localidad Cercana a Villa María Tío Pugio Que fue muy lindo Porque fue gratuito Todo el mundo Podía disfrutarlo Pero no No me hice muy amigo De los streaming No Hice muchos vivos Y me dediqué A trabajar en el disco Claro A componer Que bueno Esta canción No lo nombré Pero le quiero agradecer A Seba López De Los Tequis Porque es el invitado De honor en Lluvia Pero también el disco Tiene invitados Como Abel Pintos Que también fue Parte de la producción Eso te iba a preguntar Es productor Del trabajo Del material Junto a Matías Zapata Que es el otro productor Y arreglador del disco Están los chicos de aire ¿Y hay una participación De Abel cantando? Cantamos una canción juntos Sí que va a salir Si lo engancho a Abel Para hacer un video Va a salir En cualquier momento Creo por ahí en marzo Debe estar a full Abel también Con el tema de los festivales Está yendo de un lado Para el otro Sí pero yo en algún momento Le tiro una soga Así lo agarro Y ya le dije Y te lo traes Tenemos que hacer un video Y bueno Y después están los chicos de aire También de invitados El Indio Roja Compartí con el Mono Vanegas Compartí con gente Que fui conociendo A lo largo de mi carrera Algunos con los que había trabajado Otros que no Pero pusieron su talento Y gente que yo admiro mucho Así que estoy contento De poder encarar este año Con trabajo Y con un disco nuevo Un deseo para todos aquellos Que nos están mirando En todo el país Para este 2022 Mirá con todo lo que está pasando El único deseo es que haya salud Sin salud no tenemos nada No tenemos trabajo No tenemos Creo que en este momento Lo único que pido Es que haya salud para todos Salud para todos Nos sumamos a ese deseo Y tenemos el deseo nosotros De escucharte Fabricio Así con qué vamos Con qué nos regalás Vamos a hacer algo Bien festivalero Un tema que se llama Con la armónica Porque es un gran armonicista Vamos a tocar un poco la armónica Me gusta Fabricio Rodríguez Aquí en Festival País La Mañana Para vos La Mañana 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 Bravísimo ¡Qué hermoso!